Sean todos bienvenidos, nos ponemos de pie Puedes saludar al que tienes a un lado y dile bienvenido Yo estoy listo para alabar a nuestro Padre Todos venimos gozosos y alegres porque ese es nuestro motivo el día de hoy Gozarnos en la presencia de Dios, amén Me acompañan por favor a leer el Salmo 121 Dice, levanto la vista hacia las montañas ¿Viene de ahí mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor quien hizo el cielo y la tierra Él no permitirá que tropieces El que te cuida no se dormirá En un efecto, el que cuida Israel nunca duerme ni se adormece El Señor mismo te cuida El Señor está a tu lado como sombra protectora El Señor no te hará daño durante el día ni la luna durante la noche El Señor te librará de todo mal y cuidará tu vida El Señor te protege al entrar y al salir ahora y para siempre Esta es una promesa que el Señor ha hecho vivir nuestras vidas, amén ¿Cuántos pueden dar testimonio de eso? Que el Señor nos ha protegido, nos ha salvado Nos ha traído con bien a este lugar Puedes levantar tus manos y darle gracias al Señor Gracias Dios que bueno eres Tú eres bueno en todo tiempo Señor Tú nos proteges, tú nos guardas Tú no duermes Señor Nos amas, nos alimentas, nos llevas por tu senda Mi Dios y estamos agradecidos esta tarde Y queremos alabarte Señor Sin que haya algo más en nuestro pensamiento Solo tú Dios Con un corazón agradecido Por todas las bondades que has tenido Señor Te damos la gloria y la honra a ti mi Dios Y queremos alabarte Dios gozosos Y alegres en tu presencia mi Dios Le damos un aplauso a Dios Vamos a aplaudir Pasaré mis ojos a los montes Mis socorros de luz de ventana Y en pie de ti te adorbe lo que existe Mis socorro eres tú Armaré mis ojos a los montes Mis socorros de luz de ventana Y en pie de ti te adorbe lo que existe Mis socorro eres tú Tú no me dejarás caer Eres mi protector, nunca te dormirás Tú me protegerás del mal, guardas mi vida ahora y siempre Tú no me dejarás caer, eres mi protector, nunca te dormirás Tú me protegerás del mal, guardas mi vida ahora y siempre Alzaré mis ojos a los montes, mi socorro, ¿de dónde vendrán? En el epicrador de lo que existe, mi socorro eres tú De ti viene nuestra ayuda, Señor Tú no me dejarás caer, eres mi protector, nunca te dormirás Tú me protegerás del mal, guardas mi vida ahora y siempre Tú no me dejarás caer, eres mi protector, nunca te dormirás Tú me protegerás del mal, guardas mi vida ahora y siempre Alzaré mis ojos a los montes, mi socorro, ¿de dónde vendrán? En el epicrador de lo que existe, mi socorro eres tú Alzaré mis ojos a los montes, mi socorro, ¿de dónde vendrán? En el epicrador de lo que existe, mi socorro eres tú Mi socorro eres tú Mi socorro eres tú ¿Puedes dar un grito de alegría? Este mundo no es nuestro hogar No, este mundo no es mi hogar Soy peregrino y extranjero Tengo una patria celestial Jesús, mi Señor y mi salvador Jesús, mi Señor y mi salvador Jesús, mi Señor y mi salvador Ha preparado un lugar mejor Junto a Él por la eternidad No, este mundo no es mi hogar Soy peregrino y extranjero Soy peregrino y extranjero Soy peregrino y extranjero Tengo una patria celestial Jesús, mi Señor y mi salvador Ha preparado un lugar mejor Junto a Él por la eternidad Resucitado con Cristo Busco las cosas de arriba Con este Cristo sentado A la diestra de Dios Y enchan las luces del cielo Y no en los de renal Tengo una nueva vida Que está escondida Con Cristo en Dios Dios, este mundo no es mi hogar Soy peregrino y extranjero Tengo una patria celestial Jesús, mi Señor y mi salvador Ha preparado un lugar mejor Junto a Él por la eternidad Ciudadano del cielo soy Donde vive mi Señor Espero con anhelo que regrese por mí Trabajaré por eterno Y no por lo temporal Uno es mi futuro Donde no hay llanto Ni más dolor No, este mundo no es mi hogar Soy peregrino y extranjero Tengo una patria celestial Jesús, mi Señor y mi salvador Jesús, mi Señor y mi salvador Ha preparado un lugar mejor Junto a Él por la eternidad La maldad de este mundo aumentará El amor de muchos se enfriará Dilo conmigo, mi hermano Más que permanece Viene a ti Más al final Este mundo no es mi hogar Soy peregrino y extranjero Tengo una patria celestial Tengo una patria celestial Jesús, mi Señor y mi salvador Ha preparado un lugar mejor Junto a Él por la eternidad No, este mundo no es mi hogar No, este mundo no es mi hogar Soy peregrino y extranjero Tengo una patria celestial Jesús, mi Señor y mi salvador Jesús, mi Señor y mi salvador Ha preparado un lugar mejor Junto a Él por la eternidad No, este mundo no es mi hogar Soy peregrino y extranjero Tengo una patria celestial Jesús, mi Señor y mi salvador Jesús, mi Señor y mi salvador Ha preparado un lugar mejor Junto a Él por la eternidad No, este mundo no es mi hogar 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 Jehová es mi luz y mi salvación ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Mi defensa es, mi refugio es ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Aunque un destino acabe contra mí No temerá mi corazón Aunque una guerra acelera ante contra mí En ti, Señor, yo confiaré Solo una cosa deseo, Señor Es estar en tu casa por siempre Para adorarte con todo mi ser Con tu plato hermosura y tu majestad Con tu plato hermosura y tu majestad Con tu plato hermosura y tu majestad Mi refugio es, ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Aunque un destino acabe contra mí ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? En tu plato hermosura y tu majestad En tu plato hermosura y tu majestad Con tu plato hermosura y tu majestad Con tu plato hermosura y tu majestad Solo una cosa deseo, Señor, es estar en tu casa Por siempre, por siempre, por siempre, por siempre Es estar en tu plato hermosura y tu majestad Nos gozamos en tu presencia, Señor En tu plato hermosura y tu majestad Mi bendita es estar en tu presencia, Señor En tu palabra medita de noche Y quiero oír tu voz En oración te buscaré Para vivir en santidad Conforte al corazón Conforte al corazón Mi bendita es estar en tu presencia, Señor En tu palabra medita de noche Y quiero oír tu voz En oración te buscaré Para vivir en santidad, conforte a tu corazón Dile de ti, es estar en tu presencia Háblame, Señor, te necesito Maldarda y perfecta, y más dulce que el andén Vive eterna y abundancia, que Dios sea a ti, mi Dios Mi deleite es estar en tu presencia, Señor Tu palabra me gritaré de noche Y quiero oír tu voz, en oración te buscaré Para vivir en santidad, conforte a tu corazón Mi deleite, mi deleite es estar en tu presencia, Señor En tus palabras me gritaré de noche Y quiero oír tu voz, en oración te buscaré Para vivir en santidad, conforte a tu corazón Mi deleite es estar en tu presencia Háblame, Señor, te necesito Maldarda y perfecta, y más dulce que el andén Vive eterna y abundancia Mi deleite es estar en tu presencia Maldarda y perfecta, y más dulce que el andén Maldarda y perfecta, y más dulce que el andén Vive eterna y abundancia Tú eres santo, verdadero, yo confío en ti Sé que pronto vienes Cristo, yo espero en ti Tú eres santo, verdadero, yo confío en ti Sé que pronto vienes Cristo, yo espero en ti Tú eres santo, verdadero, yo confío en ti Sé que pronto vienes Cristo, yo espero en ti Tú eres santo, verdadero, yo confío en ti Sé que pronto vienes Cristo, yo espero en ti Tú eres santo, verdadero, yo confío en ti Vida eterna y abundancia Mi deleite es estar en tu presencia Ócame, Señor, te necesito Valdada y escarteja Y más dulce que la miel Mi de eterna y abundancia Glorice a ti, mi Dios Glorice a ti, mi Dios Tú eres mi rey Bendito seas, mi Señor Podemos confiar en ti, Dios Que tú nos escuchas en cada momento El que sacrifica la plaza me obrará Me honrará Al que ordenes tu camino Mi salvación le mostraré El que sacrifica la plaza me honrará Te mostrará Al que ordenes tu camino Mi salvación le mostraré Te mostraré Te mostraré El que sacrifica la plaza me honrará Me honrará Me honrará Me honrará Al que ordenes tu camino Mi salvación le mostraré Mi salvación le mostraré El que sacrifica la plaza me honrará Me honrará Me honrará Me honrará Me enviaré Me enviaré Me enviaré La plaza me conviaré Te libraré El que sacrifica la alabanza me honrará Al que ordené su camino mi salvación le mostraré El que sacrifica la alabanza me honrará Al que ordené su camino mi salvación le mostraré Invocame en el día de la bosca te libraré Y tú me honrarás Invocame en el día de la bosca te libraré Y tú me honrarás Te libraré Y tú me honrarás Invocame en el día de la bosca te libraré Y tú me honrarás Oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y yo te gozaré, gozaré En el día de mi angustia Te librarás Y yo te gozaré En el día de mi angustia Y tú me has resumido En el día de mi angustia Y yo clamé a ti Y tú viniste a mí Y me salvaste Y tú viniste a mí Y tú la escuchaste en mi amor Y tú viniste a mi ayuda Y así lo harás Así lo harás por siempre Y tú viniste a mi amor Y tú me responderás Y tú viniste a mí 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 Tú has estado conmigo Y tú estarás Tú has estado conmigo Y tú estarás No me abandonarás Tú me recogerás No me abandonarás Tú estarás conmigo Yo clamaré Y tú me responderás Porque tu amor es tan grande Tu amor es tan grande Señor Tú estás conmigo Tú estás conmigo Yo confío en ti Su promesa es fiel y verdadera Puedes estar pasando Una situación muy difícil Pero Él está contigo Y si tú le invocas Él viene a ti Gracias Jesús Tu amor por mí Señor Más profundo es Que el mar Más alto que el cielo está Que el mar Más alto que el cielo está Más alto que el cielo está Tu inmensu amor Más alto que el cielo está Más alto que el cielo está Que el cielo está Que el cielo está Te quiero adorar Más alto que el cielo está Más alto que el cielo está en la luz no sé qué decir me humillo ante mí te amo Jesús de donde es tu amor qué grande es tu amor tu amor por mí Señor más profundo es que el mar más alto que el cielo está tu inmenso que el mar más alto que el cielo que el mar está que el mar está en su amor en su amor cada vez se separará de tu amor No hay problema que me aparte de ti Eres tan real en mi corazón Te quiero adorar Cuando pienso ver lo que hiciste por ti Al morir así, llamada en la cruz No sé qué decir, me humillo ante ti Te amo, Jesús Nada me separará de tu amor No hay problema que me aparte de ti Eres tan real en mi corazón Te quiero adorar Cuando pienso ver lo que hiciste por ti Al morir así, llamada en la cruz No sé qué decir, me humillo ante ti Te amo, Jesús No sé qué decir, me humillo ante ti Te amo, Jesús No sé qué decir, no sé qué decir Que hermoso es tu amor, mi Señor Solo podemos decirte gracias, Jesús Por esa preciosa sangre que derramaste Con tu amor, mi Señor Preciosa sangre, oh mi salvador Tú derramaste en la cruz por amor Todas mis culpas Todas mis culpas Pagaste, Señor Fuiste traspasado Fuiste traspasado Con crueldad Con crueldad Sin merecerlo Moriste en mi lugar Gracias por tu amor Gracias por tu sangre preciosa Derramada en esa cruz Que me lavó Que me limpió Gracias por tu sangre preciosa Recibe hoy mi adoración Recibe hoy mi adoración Mi salvador Mi redentor Tú conociste El más profundo dolor Fuiste desechado Fuiste desechado Menospreciado Señor Menospreciado Señor Tu vida entregaste Tu vida entregaste Tu vida entregaste Mi buen pastor Prendidura Y por tus heridas Yo sano soy Hermoso Y por tus heridas Tu verdad, sin merecerlo, moriste en mi lugar Gracias por tu sangre preciosa, derramada en esa cruz Que me lavó, que me limpió Gracias por tu sangre preciosa, derramada en esa cruz Que me lavó, que me limpió Gracias por tu sangre preciosa, derramada en esa cruz Y salvador, mi reventor Y a mi más ordenación, tu sacrificio fue perfecto Hecho una vez y para siempre Jesús, Cordero de Dios, me hiciste libre del pecado Soy el fruto de tu aflicción Gracias por tu sangre preciosa, derramada en esa cruz Que me lavó, que me limpió Gracias por tu sangre preciosa, recibe hoy mi adoración Y salvador, mi salvador, mi redentor Mi redentor Mi redentor Mi redentor Gracias por tu sangre preciosa Gracias por tu sangre preciosa Derramada en esa cruz Derramada en esa cruz Que me lavó, que me lavó Que me lavó, que me limpió Gracias por tu sangre preciosa, derramada en esa cruz Decime hoy mi adoración Mi salvador, mi redentor Gracias, Señor Gracias, mi salvador Gracias, mi salvador Gracias, mi redentor Por estar en un aplauso del mar al Señor De gratitud por su hermosa sangre Gracias Jesús Gracias por tu perdón mi Señor Gracias por lavarme Dios Gracias por limpiarme Gracias Señor Gracias lo más fuerte el Señor Eres digno Jesús de todo el honor Gracias Señor